que tal como están un capítulo más de la asociación gourmet de jalisco me da mucho gusto en esta ocasión compartir esta deliciosa receta que vamos a hacer creación de ana gaby de su servidor analuz que estuvimos pensando qué es lo que íbamos a hacer verdad sí para todos ustedes yo soy analuz garcía ana gaby castro muy bien analizó bien contentas bien contentas porque hicimos lo que siempre hemos querido realizar para ustedes de las cosas piquitos que nos queden de fiestas del fin de semana de entre semana vamos a hacer una deliciosa ensalada para este tiempo de calor yo creo que nos queda súper bien no así es y sobre todo les vamos a pedir de favor que le den like que compartan todos nuestros vídeos y sobre todo la nueva etapa de la asociación se llama la ruta con sazón que estamos yendo a los restaurantes más representativos de la zona metropolitana de guadalajara para que ustedes conozcan a dónde pueden ir a comer deliciosamente y muy familiarmente así es los invitamos a que los vean los sigan y esperen los siguientes capítulos así es pues qué te parecen a gaby si vamos viendo qué es lo que vamos a preparar y qué es lo que tenemos ahorita después de sí sí creo que sí para poder preparar nuestra ensalada pues tenemos lechuga ya troceada tenemos de esos cositas que nos van quedando durante la semana o después de alguna fiesta tenemos algunas nueces almendras arándanos tenemos chips de tortilla apio tenemos un mix de cacahuates con habas con chicharitos que son deliciosos nopalitos zanahoria rallada tenemos aquí también un poquito de champiñones ya guisados de los que nos quedan sí y para la vinagreta tenemos aceite de oliva vinagre de manzana sal y pimienta algo muy sencillo y muy delicioso y nuestra proteína de hoy es el pollo que te parece a la gaby si vamos al pimentando el pollo para que lo pasemos a un sartén previamente calentado con un poquito de aceite para que de alguna forma ya vayamos preparando y dándole forma a nuestra ensalada excelente entonces tomamos un poquito de la sal y tú le pones la pimienta en la gaby por favor claro que sí y lo volteamos para que de los dos lados este salpimentado recuerden que el pollo ya está previamente lavado sí y puede ser pollo puede ser cualquier otra si les quedó algún bistecito arrachera de lo que ustedes gusten en esta ocasión vamos a quitar con pechuguita de pollo excelente vamos entonces a la estufa perfecto muy bien ahora vamos a poner nuestros bistecs de pollo en el sartén a que se doren un poquito Andaluz, ¿cuál sería el término perfecto para nuestro pollito? es un poco dorado como lo que dices de más bien que vaya tomando un tono diferente el pollo no se quede blanco porque luego muchas veces la gente en cuanto de que se coce luego luego lo sacan sino dejamos un poquito más de doradito y posteriormente lo que vamos a hacer es ya una vez que esté bien cocidito y doradito lo vamos a hacer en fajitas ¿cómo ves? super bien y así nos va a quedar perfecto para la ensalada y recuerden que algo muy importante ahora que están estas épocas de calor es tratar de comer lo más posible vegetales vegetales porque la gente luego le da por no querer comer y se descompensan esto es que es lo que podemos hacer con las unas lechugas démosle lechuga, démosle mezclarle frutas también dentro de una ensalada y creo que eso es lo más importante no? ver qué tenemos en el refrigerador, que no se nos vayan quedando los piquitos y mezclarlos y ponerlos a cocinar claro que sí aprovechar todo lo que tenemos eso es básico dejamos un poquito más dorado para hacer le damos un promedio de unos 5 minutitos por lado y regresamos muy bien pues ya está nuestro pollo doradito se ve delicioso ya reposó un ratito ahora vamos a cortarlo en fajitas las fajitas del tamaño que ustedes gusten, delgaditas, gruesas pues ya una vez ya que tenemos aquí ¿qué te parece si preparamos nuestra vinagreta? me parece excelente la vinagreta va a ser muy sencilla tenemos aceite de oliva y vinagre de manzana muy bien vamos a ponerle le ponemos en un en un bolecito o en un ¿cómo le podemos decir? en alguna donde podamos incluir el aceite y el vinagre muchas veces Ana Gaby de nada la clave aquí es una cucharada o una porción de vinagre por dos de aceite esa es la cucharada aquí le vamos a poner dos cucharaditas de vinagre ¿sí? ¿vinagre de cuál Ana? este del que ustedes gusten pero yo ahorita traje vinagre de manzana ¿sí? y le vamos a poner dos de aceite pusimos dos van a ser cuatro de aceite ¿les parece bien? siento que es poquito pero ¿qué te parece si ponemos otra otra de vinagre y otras dos de aceite? perfecto para que sea un poquito más la vinagreta para nuestra ensalada la salpimentamos ¿sí? lo que ustedes gusten sal, pimienta y le damos una buena mezcladita Ana Gaby ¿te parece bien? me parece bien para que así se vaya mezclando tanto el vinagre como el aceite y así es sencillo es una vinagreta ahora sí que no hay pretexto de que no tengo aderezo nosotros podemos hacer el aderezo ahora no tengo aceite de oliva puede ser aceite de aguacate de ajonjolí y listo ah perfecto ahora ¿qué te parece si una vez que ya tuvimos nuestra vinagreta vamos a colocar en este bol todos los ingredientes para nuestra ensalada muy bien ¿te parece bien si empezamos con un poco de lechuga ¿gustas Ana los que la vacíe toda o una parte? pues yo creo que toda para que se vea el colorido de lo que tenemos los champiñones si si los ven así es porque ya estaban previamente cocidos y son de los que nos quedan ahí en el refrigerador y les vamos a poner nuestros nopales también una ensalada muy saludable nopales le vamos a dar un toque de color diferente con nuestra zanahoria rallada muy fresco ¿verdad? muy fresca si para esta temporada muy 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 fresca le vamos a revolver un poquito a Ana Gaby para posteriormente seguir con los otros ingredientes para que se vaya mezclando nuestras nuestras verduras si porque viene también nuestra proteína al final claro ahora que tuvimos una reunión que tuvimos una fiesta hay nos quedaron unos cacahuatitos y una botanita y le vamos a poner cacahuate con chícharo le vamos a poner oye que tengo muy poquito apio pónganle el apio que usted le quedó ahí en su refrigerador arándanos te parece bien para que sea así algo dulce y una mezcla de nuez con nuestra deliciosa almendra si y nuestro toque final unos topitos unas tortillitas uy este le va a dar una textura muy sabrosa le va a dar una textura lo revolvemos le vamos a poner antes un poquito de sal y pimienta está muy bien si lo salpimentamos para que no queden muy muy desabridito así y lo revolvemos ahora que te parece si ya le colocamos le dejas nada más unas poquitas para hacer el plato de presentación y ponemos todas las demás ahí te parece bien me parece muy bien gran aporte para nuestra comida para seguirnos nutriendo para compartir en familia o con amigos muy bien y yo creo que con esta ensalada iría muy bien un postre especial que se los dejamos para el siguiente video excelente porque recuerden que Ana Gaby hace unos postres también muy sencillos y fáciles y prácticos y vamos igual a buscar que tenemos en nuestro refrigerador y vamos en un minutito más vamos a montar nuestro plato y le vamos a poner la vinagreta ¿te parece bien? excelente ya quiero probar esta ensalada oye Ana Gaby estaba pensando que aparte de la vinagreta lo pueden pueden hacer otras cosas ¿no? ¿como qué? pues ¿cómo ves que le muelan alguna frutita y le cambiemos si sea una vinagreta frutada? oye eso estaría bueno si tienen mango este fresa eso estaría también muy bien uy sí ahora que esos sabores agridulces están muy de moda ay con un toque de miel también en esta vinagreta le pueden poner un toque de miel o le pueden poner el juguito de un limón lo que ustedes deseen aquí lo importante es mezclar muy bien la vinagreta antes de aderezar nuestra ensalada vean que bonito de veras que bonito colores este aromas y ¿qué te parece si lo vamos haciendo un poquito más subidito subidito claro que sí para que luzca el pollo y luzca todo lo que lo que lleva y ya tienen una ensalada pero excelente y perfecta para todo tipo de ocasiones que llegó la suegra tengo esto suegra le voy a preparar algo que llegó mi esposo cansado mi amor te voy a preparar algo y a mis reyes del hogar a mis hijos también esto algo fresco nutritivo y sobre todo que tiene frutos rojos tiene semillas tiene verdura tiene pollo y la lechuga así es una comida completa si fuéramos vegetarianos pues le retiramos lo que es el pollo y dejamos nada más nuestra lechuga con todos los demás ingredientes opción para todos así es Ana Gaby muchísimas gracias por acompañarme Ana Luzetín por invitarme y ¿me puedo quedar a comer contigo? claro muchas gracias vamos a degustarlo y les recordamos denle like compartan y estamos a sus órdenes para las sugerencias que ustedes quieran que nosotros realicemos o algunos tips y recuerden vayan a ver cada miércoles de mes está un nuevo video de la ruta con sazón recorriendo diferentes restaurantes de la zona metropolitana de Guadalajara y si nos quieren invitar a salir pues también podemos ir claro que sí gracias los esperamos hasta luego